¿Qué pasa con los sistemas de aire acondicionado? Hay una situación delicada, el hecho de que empezó a llover no indica que ya se acabó el problema, el problema va a continuar todo el invierno porque acuérdense que no es solamente generar, sino que tenemos que lograr que los lagos se llenen y los lagos no se han llenado y si no hay una temporada fuerte de lluvias no se van a llenar, entonces tenemos un 2015 con el mismo problema. ¿No están cumpliendo las medidas? ¿La gente está haciendo caso omiso? No, yo creo que las medidas están cumpliendo, pero es triste que son medidas, o sea, son obligatorias, lo que indica que el panameño no está poniendo a su parte en las horas que no son con medidas restrictivas y lo que tenemos es que lograr el menor consumo durante todo el día, no solamente cuando hay restricción de uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!